Amigos, acá estamos con nuestro amigo Luis Vega, quien nos va a explicar algunas características de sus agaportes. Bueno, acá estamos con los personatas Edget. Acá hay dos tipos de Edget, las muestras se notan el tipo de ala. La diferencia, ahí estoy poniendo un personata ancestral para ver el diseño. No todos los Edget tienen el mismo diseño. Y acá hay dos muestras de variedad. Luis, una pregunta, ¿qué significa Edget? Para los que no saben. Es el escamado, el escamado de las plumas. Mire, si enfocas bien las alas, es distinto. El que está más abajo, aparentemente es más escamado que el que está arriba. Tiene más diseño. ¿Eso significa que tiene mayor valor? No, digamos mayor valor, pero es que los diseños siempre van a variar en diferente por, no sé, por la especie, la variedad, no sé. Puede ser ella también, como le dicen algunos, simple factor o doble factor. ¿Qué más se busca en un agaportes Edget? ¿Alguna característica en el cuello, en la cabeza? Ah, bueno, siempre, siempre, en personal tienes que trabajar bastante cabeza, máscara, cuello limpio y tamaño del ave. ¿Cuanto más negra la cabeza, mayor valor? Correcto, correcto. ¿Cuanto más limpio el cuello, también mayor valor? También, exactamente. Eso es lo que se busca, lo que estamos buscando acá ahorita, trabajando con lo que tenemos. Y acá hay dos muestras de cómo más o menos debería ser un ave. Muy bien, ¿algún tipo más de comentario de un tema de infiltración en el cuello? Tratar de que tenga menos citazina naranja, que sea limpio, al menos en esta variedad son, luego son, como se llama, yellow face. Muy bien, entonces vamos a explicar algún otro tipo de variedades. Vamos con la mutación Ewing, en personata. Este es un yellow face, y este es el diseño que debe tener un Ewing. Algunos lo tienen más marcado en las alas, que se le dicen el Ewing doble factor. Este es un Ewing normal, simple factor, debería ser azul. Acá tenemos un en violeta. Igualito, también se trabaja cabeza, cuello. ¿Alguna característica especial en este? Igual también, la cabeza, el cuello limpio. La diferencia de, bueno, acá está la diferencia de un Ewing con uno normal. Este es un azul. Voy a enfocarle la espalda, para que vean, la espalda. Y con el violeta. Es la diferencia del Ewing. Es que debe tener una B, de color plomo en la espalda. ¿Qué significa Ewing? Es una mutación especial en ellos, una característica. Sí, es una que, claro, la B, la B es ploma en la espalda. Ah, muy bien. ¿Qué color es el que tenemos abajo? Un azul. Un azul. ¿Y el de arriba es un violeta? Un violeta. Muy bien, gracias, seguimos. Acá estamos ahora con los Fichers Opalinos. Este es una línea, una variedad, mutación, el Fichers Pale. Lo tenemos en verde y en azul. Muy bonito, ¿verdad? Diseño en el Fichers, la característica, el Fichers Opalino, la cabeza limpia, ya sea en el azul, ya sea en el verde. Y diseño de las plumas de las alas. Si usted puede observar, enfócale bien las plumas de las alas. Tiene un diseño especial a comparación de un Fichers Normal, que ahorita vamos a poner. Bueno, acá estamos ahora con el Fichers Normal, ahí se ve la diferencia, cara limpia y oscuridad en la parte de la nuca hacia atrás, la mitad de la cabeza hacia atrás, que debe tener oscuridad. Sí, comparado con el otro, este tiene la cabeza oscura, ¿no? Y el diseño de las plumas de las alas, si te das cuenta. Su diseño es distinto, del mismo Opalino. Varía en las alas y en la cola. Esa es la diferencia. El ancestral y el Opalino. ¿Qué color es este? Azul. Azul. Es la diferencia, este es un azul normal y este es un azul pale. El azul pale también diluye un poco el color. Muy bien. Cuando se ve más claro. Bueno, acá estamos con los personajes arlequines. Tenemos dos tipos de arlequines. Uno en línea azul y uno en línea hielo. Igual también la máscara, bueno, en el arlequín mayormente siempre diluye un poco el color de la máscara. Porque siempre es bueno cruzar un sólido. Luis, una consulta. ¿El arlequín es una dilución? No. Esas manchas blancas es propiamente de la mutación arlequín. Exactamente, manchas. Y siempre es bueno cruzar o cuando uno hace un cruce o emparejar un sólido con un arlequín. Para que no tenga problema mucho de la máscara, que la máscara no se haga muy clara. Y este amigo no se deja filmar el lombo. Vamos a ver si lo podemos filmar por la parte de arriba. Muy bien. Ahí podemos apreciar la dilución. Y acá también vemos las manchas de este arlequín. Perfecto. Bueno, acá estamos ahora con los canes. Otra variedad de agafornis que tengo, que son de Procesa Madagascar. Acá sí hay una diferencia entre el macho y la hembra. El macho es con la cabeza ploma o blanca y la hembra es todo verde. Acá sí no existe diformismo sexual como los agafornis. Que sí, hembra y macho son iguales. En este caso no. Acá sí existe diferencia. Acá sí se ve la diferencia entre un macho y una hembra. Son bastante nerviosos, ¿no? Bastante, sí. Son chicos también. Son relativamente chicos. Aves muy nerviosos. ¿Y cuántas aves vas logrando de esta variedad? Bueno, he logrado como 4K más. Bueno, espero seguir sacando más. Son algunas variedades de agafornis, variedades de agafornis que tengo. ¿Qué más les puedo mostrar? Se sigue trabajando acá con las aves. También le agradezco más su visita. Ya para la próxima habrán otras variedades. Muchas gracias, Luis, por recibirnos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Chau!